Encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar, también ensangrentado. Angelita dijo que había visto a Enriqueta matarlo en la mesa del comedor, pero que no se había dado cuenta de que ella la había visto, y Angelita se metió en la cama corriendo.